En torno a la contaminación ambiental, faltan ya pocos días para celebrar el Día Mundial sin Automóviles. Para algunos especialistas, la congestión vehicular en la capital no está siendo bien tratada. Hay varias opiniones al respecto, veamos. El Día Mundial sin Auto se celebra cada 22 de septiembre en muchas ciudades del planeta. La idea es, al menos por 24 horas, reducir la emisión de gases tóxicos. Lima no escapa de este grave problema. Un reciente estudio señala que el 86% de la contaminación del aire es producida por vehículos motorizados. Queremos que la gente utilice otros medios, que use como alternativa la bicicleta, por ejemplo, ven en transporte público o camine o comparte el carro para evitar, concientizar y evitar la contaminación. Opiniones a favor y en contra, incluso entre aquellos que usan su automóvil como medio de subsistencia. Yo me cansaría un día, claro, no habría ningún problema. La cosa es todo, ponernos la mano al hombro. Si dejo de trabajar un día de no comer, uno no puede dejar de trabajar. Tenemos que trabajar. Para algunos especialistas, la congestión vehicular en Lima no está siendo convenientemente abordada. No se entiende el tema del transporte a nivel sostenible, es decir, yo puedo ampliar las vías, puedo ampliar los carriles. Va a beneficiar eso a la ciudad en el corto plazo. Es decir, la gente va a sentir que hay un alivio, pero luego comienzan a aparecer más autos, se vuelve a congestionar la ciudad, y nuevamente regresamos al mismo problema de congestión, pero con un nivel de motorización más alto, con más contaminación, más accidentes. Una opción es priorizar el transporte masivo, organizado y seguro, en lugar de autos particulares cada vez en mayor número, circulando por la ciudad.